Tenemos que empezar la liga, las extranjeras están un poco fuera de ritmo, pero no es como se empieza, sino como se termina. Así que estamos en juego, recién empezamos y me voy contenta porque no lo hicimos mal. Un partido muy duro en el cual nosotros no tenemos mucha rotación y la rotación de ella es muy buena. Y entonces yo creo que ahí es nuestra falencia. Nos falta un poquito mejorar el contraataque de ellas, de pararlo. Y de ahí creo que el resultado no se refleja lo que se jugó, fue un buen partido creo y al último lo decidieron ellas por más físico. Un gran equipo, Macarada muy duro, nos tuvo complicado casi la mayoría del partido. Creo que por la rotación que tuvimos sacamos de esa diferencia al final. Va a ser una liga muy competitiva, el hecho de que estén tres extranjeras en la cancha hace que sea más vistoso, haya más espectáculo y el nivel suba de esta liga. En ningún momento decaímos, en ningún momento, o sea a todo momento mostramos seguridad y fuimos con todo. Agradecida a Millón por toda la hinchada, a los dirigentes que están aquí presentes. Yo creo que eso nos llega a nosotros más para darle más berraquera en los partidos.